Hola amantes de lo oscuro. Las leyendas japonesas son terroríficas, así que no pueden faltar en este canal. Hoy os hablaremos de lo que le ocurrió a Kai con una terrible criatura. Akaname es un yokai o demonio japonés, cuyo nombre significa succionador de suciedad. Tiene una apariencia horrible y emite sonidos perturbadores cuando traga con su larga lengua toda la basura que hay a su alcance. Suele habitar en los baños de las casas. Si escucha sonidos extraños durante la noche y proceden del cuarto de baño, puede que no sean las tuberías o algún insecto. No se sabe cómo logran entrar y salir de estos lugares, pero sí que tienen preferencia por los más viejos y descuidados, ya que estos acumulan mayor suciedad y su deber es limpiarlos. Queremos contaros la historia de Kai y su grupo. No sabían dónde ir a grabar un vídeo sobre lugares abandonados que tenían que entregar la siguiente semana. Estaban barajando sitios, hasta que alguien dio con la clave, el hospital que llevaba abandonado 15 años, situado a una hora en tren. Cada uno fue a su casa por el equipamiento necesario, cámaras, micrófonos y móviles. Quedaron en el andén justo una hora antes de que anocheciera, grabarían durante toda la noche y regresarían por la mañana en el primer tren que saliese de vuelta. Llegaron al hospital abandonado. Era un edificio enorme, destruido en la guerra, como principal clínica para los soldados heridos, y funcionó hasta que, por su alejada localización, cayó en desuso. Empezaron a grabar en el exterior. Mostraron todos los grafitis de las paredes, que casi ya no podían verse debido a que la vegetación cubría los muros. Realmente tenían muy mal aspecto, y tenían que andarse con cuidado por si se les caía algún ladrillo encima. Llegó la noche, y con ella, el frío. Buscaron la entrada, pero la puerta estaba bloqueada desde dentro. Recordaron que nada más llegar habían visto un agujero abierto en la parte posterior del edificio, así que decidieron entrar por ahí. No pudieron evitar las náuseas al oler el interior de aquel hospital, pero ya no había vuelta atrás. O dormían dentro, o fuera se congelarían. Todo estaba sucio y destrozado. Había papeles y manchas por todo el suelo, los zapatos se quedaban pegados. Aún faltaban cosas por grabar, y decidieron dividirse. Kai fue a filmar el baño, junto a otro de los compañeros. Ninguno pudo contener su cara de sorpresa cuando llegaron y vieron que todo estaba limpio. No había ni una mancha. Eso solo podía significar que alguien había estado allí recientemente. O quizás todavía estaba. El compañero de Kai sacó su cámara y se adentró en la parte de los inodoros. Entonces, un grito de terror sonó en toda la planta. Tembloroso, pero decidido, Kai quiso comprobar si su amigo estaba bien, y asomó la cabeza. Solo vio la cámara tirada en el suelo. Pensando que le estaba gastando una broma, abrió las puertas de los inodoros una a una. Cuando abrió la tercera, le cayó una gota en la cabeza. Se quedó petrificado durante unos segundos antes de mirar al techo de aquel baño y encontrarse cara a cara con un baboso monstruo, cuya larga lengua cada vez se le acercaba más. Kai, espantado y sin fuerzas para gritar, corrió en busca de los demás. Los encontró en la recepción y les contó lo ocurrido. Decidieron irse de aquel hospital y llamar a la policía. Al día siguiente, devolvieron la cámara que encontraron tirada en el baño a los padres del compañero, pero nunca más volvieron a ver a su hijo. ¡Hola amantes de lo oscuro! Hoy volvemos a las tan adoradas y terroríficas leyendas japonesas. En esta ocasión hablaremos de la Onibaba, una despiadada anciana que asalta a las personas que pasan cerca de su cueva para comerse su carne. Recibe su nombre de la unión de dos palabras japonesas, Oni, demonio y Baba, que significa bruja o vieja. Su casa está llena de huesos humanos y disfruta colgando a sus víctimas y preparando un guiso con sus cuerpos mientras sigue afilando su enorme cuchillo. Hoy os contaremos la historia de dos monjes budistas que estaban viajando por las montañas de Japón, justo cuando empezó una gran tormenta. Sabían que difícilmente aguantarían la noche si no encontraban un sitio donde cobijarse. Cada vez llovía más. Encontraron lo que parecía ser una pequeña cueva en la que decidieron entrar a resguardarse. Cuando entraron se dieron cuenta de que el interior era más grande de lo que creían. Vieron una hoguera a la que le quedaba poco tiempo encendida. Bendita salvación, pensaron. Se sentaron al lado de las llamas y tras acomodarse escucharon unos pasos a su espalda. Asustados, se giraron para ver quién era, pero se relajaron al darse cuenta de que una amable anciana les sonreía. Esta les contó que vivía en la cueva y les invitó a pasar la noche. Ella les ofrecería comida y mantas e iría a por leña cuando la tormenta amainara. Agradecidos, los monjes se quitaron las mojadas túnicas y las pusieron a secar al lado de la hoguera. Llegó la hora de cenar y la simpática anciana sacó tres cuencos de sopa caliente y unas hogazas de pan. Mientras comían, les comentó que si finalmente se quedaban, debían de respetar una única norma. No acercarse al final de la cueva, tras la cortina. Ambos aceptaron y agradecieron el delicioso caldo que acababan de tomar. Al fin la lluvia amainó, poco antes de que decidieran dormirse. Como había prometido, la anciana salió a por leña seca para encenderles la hoguera y que no pasasen frío. Además, así podrían ponerse sus túnicas a la mañana siguiente y continuar su viaje. Cuando se fue, uno de los monjes comentó que llevaba un rato dándole vueltas a eso de que no pudieran ir al final de aquella cueva. ¿Qué habría allí? Aunque al principio el otro quiso respetar la privacidad de la señora, la curiosidad les pudo a ambos y decidieron ir a investigar. Total, seguro que una mujer mayor tan amable no ocultaba nada malo. Se levantaron, fueron hasta la cortina y la apartaron. Se quedaron con los ojos y la boca abierta al ver los cadáveres colgados de cuerdas, los huesos desperdigados por el suelo y el caldero al lado. De inmediato pensaron en aquella sopa caliente que habían cenado y que tanto les había gustado. Aguantaron las fuertes náuseas. Horrorizados, corrieron hacia la hoguera que brillaba con más fuerza para agarrar sus túnicas e irse. Al momento de agacharse uno de los monjes se topó con unos arrugados pies. Aquella anciana tan simpática que les había ofrecido cobijo y comida ahora parecía poseída por el diablo y empuñaba un gran cuchillo en la mano. Su mirada era roja como el fuego. No se sabe exactamente qué ocurrió con los monjes, ni con las decenas de viajeros que fueron a explorar aquellos montes y que todavía no han vuelto. Hola amantes de lo oscuro. Hoy viajamos a Japón, la tierra por excelencia de las leyendas oscuras que tanto nos pedís. Nuestro destino es concretamente Kiyotaki, a orillas del río Gotanda. Esta vez hablaremos de la historia del túnel más terrorífico del mundo, el túnel Kiyotaki. Para situaros en la historia, este túnel se construyó en 1927 y tiene una longitud de 444 metros. Esto es importante porque, como ya sabéis, en algunas culturas orientales, el número 4 es considerado maldito. Los relatos cuentan que por la noche pueden aparecer fantasmas, y que estos incluso se montan en los automóviles que pasan para asustar a los pasajeros, provocando fatales accidentes. Dentro también existe un espejo, en el que si te miras y ves un fantasma, sufrirás una muerte terrible. Esta es la narración de Goro Hotaka, antiguo jefe de los encargados del mantenimiento diurno del túnel, ya que pasadas las 9 de la noche, nadie se atreve a entrar. Goro solía salir de trabajar sobre las 8 y media, pero aquel día un fallo en el sistema eléctrico dejó sin luz a todo el pasadizo. Debido a su puesto, el superior tenía que cumplir con sus obligaciones y ser quien de quedarse a resolverlo, ya que es un pasaje extremadamente peligroso. Después de cinco años trabajando allí y no haber encontrado nada extraño, aunque con un poco de mala espina, decidió realizar su labor aún sabiendo lo que las leyendas afirmaban. A las 9 y cuarto se encontraba trasteando en el cuadro de fusibles cuando escuchó un fuerte golpe y cristales rotos a su espalda. Resultó ser un coche que se estrelló contra el único espejo del túnel. Rápidamente intentó llamar a una ambulancia, pero no tenía cobertura allí dentro. Escuchó murmullos donde sólo veía humo, llamas y lo que parecía ser una persona que movía la mandíbula intentando gritar. Se decidió ayudar en lo que pudiera, pero cuando llegó la puerta estaba completamente atascada y cada vez el fuego era mayor. Tenía que buscar una manera de romper la ventanilla, pero sus herramientas estaban pasando la carretera. Miró hacia el suelo, desesperado, y encontró uno de los gruesos cristales que habían caído del espejo. Cogió uno de tamaño aceptable con forma triangular y decidido a golpear la ventanilla con uno de los picos, observó el cristal y le pareció ver algo raro moviéndose detrás suya. Volvió a fijar la vista en el reflejo y distinguió claramente, a pesar de su mirada nerviosa y borrosa, una figura justo en su hombro izquierdo. Asustado, se dio la vuelta y no vio nada. Se frotó los ojos, pensando que estaba delirando. Una vez más, y teniendo en cuenta que era muy probable que el coche explotara en poco tiempo, golpeó la ventanilla cortándose con el fragmento que tenía en el puño. Volvió a mirar el cristal ensangrentado en su mano cuando, esta vez tras su otro hombro, apareció la figura que había observado antes, solo que en esta ocasión mucho más nítida. Se le acercó al oído lentamente y comenzó a susurrar. Tres, dos, uno. Entonces sonó la fuerte explosión. Despertó en el hospital solo tres noches después. Cuando miró hacia abajo, notó que le habían tenido que amputar las piernas y que no volvería a andar. Dejó el trabajo, no volvió a salir de casa y quitó todos los espejos de su alrededor, temeroso de reencontrarse con aquel rostro que nunca pudo olvidar. Goro Hotaka tuvo suerte. Normalmente, quien se mira en el espejo del túnel Kiyotaki y ve un fantasma, sufrirá una muerte horrible. Jean había comenzado sus vacaciones de verano. Normalmente aprovechaba esos meses que estaba libre para trabajar como niñera y ganar algún dinero extra. Ya llevaba dos años haciéndolo, por lo que tenía algo de experiencia y contactos. Gracias a la recomendación de unos antiguos clientes, la llamaron de una casa fuera de su ciudad. Necesitaban a alguien para pasar esa misma noche con su hijo. Le ofrecían bastante dinero, por lo que aceptó enseguida. Al llegar, la señora de la casa la recibió con una gran sonrisa. Tú debes ser la niñera, ¿verdad? ¿Tu nombre era Jean? Así es, señora, un gusto conocerla, contestó la joven. Lo primero que le impresionó al entrar fue el tamaño de la casa. Era enorme y muy bonita. Se notaba que eran personas adineradas. Había un piano en el salón, muchos cuadros y una alfombra gigante que parecía de piel auténtica. La señora se terminaba de colocar unos hermosos pendientes brillantes, mientras Jean contemplaba con ojos atónitos las maravillas de aquella casa. Querida, tengo que marcharme ya. Mi esposo me está esperando. Mi hijo Kazuhiko me ha mantenido ocupada limpiando su cuarto, siempre que juega arma un desastre. Jean le preguntó dónde estaba el pequeño, para poder cuidar de él. Oh no, cielo, tú no estás aquí para jugar con él. Él está en su habitación jugando con su mejor amigo. Lo único que tienes que hacer es quedarte aquí hasta que mi esposo y yo regresemos de madrugada. Solo tienes tres reglas. Una, no trates de jugar con él. Dos, no vayas a su habitación. Y tres, no importa lo que te diga, nunca le dejes salir. Puedes ir a cualquier parte de la casa, menos allí, ¿está claro? Jean no daba crédito. Le pareció muy extraño todo. Pero pensó que eso le facilitaría aún más el trabajo. Solo tendría que pasar la noche allí sin complicaciones. Se despidió de la señora y se sentó en la sala a mirar la televisión. Al cabo de un rato se quedó dormida. Pero de pronto se despertó por unos ruidos fuertes. Parecían golpes en las paredes y cosas que se rompían, como si fueran floreros cayendo al suelo. Jean buscó de dónde venía el sonido y comprobó que salía de la habitación del pequeño. Se detuvo a escuchar con el oído pegado a la puerta y la voz del niño dijo. No te asustes, Jean. Solo es mi amigo que quiere que juegues con nosotros. ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó ella. Mi amigo me lo dijo. Entra en mi habitación. Si no lo haces, vas a estar toda la noche escuchando ruidos. O tal vez algo peor. Jean recordó las advertencias de la señora de la casa, por lo que le dijo al niño que no entraría. De pronto, la mesa que se encontraba en el pasillo se levantó en el aire. Comenzaron a oírse voces y risas tan altas que resultaban ensordecedoras. También se escuchaban como caían objetos por toda la casa. Se tapó los oídos y gritó de pánico. El niño volvió a invitarla a pasar dentro. Y la puerta se abrió. Aterrada entró y en el momento que lo hizo todo se detuvo. Se hizo un silencio y la casa volvió a quedarse en calma. Jean no veía nada en la habitación. Estaba todo oscuro. Intentó buscar un interruptor para encender la luz. De pronto, la puerta se cerró de golpe, encerrando a la joven dentro. ¡Kazuiko! ¿Dónde estás? ¡No te escondas, estoy asustada! ¡Estoy aquí! ¡Sobre mi cama sentado! ¡Gracias por entrar! Mi amigo y yo ya estábamos aburridos de jugar con el mismo juguete. Necesitábamos uno nuevo. Jean intentó abrir la puerta para salir, cuando alguien detrás de ella le dio un golpe y cayó al suelo. Horas más tarde, los padres del pequeño llegaron a casa. Encontraron los cuadros y floreros rotos, la casa desordenada, pero ni rastro de la niñera. La señora abrió la puerta de la habitación de su hijo y lo encontró jugando a patear la cabeza de Jean. Los brazos y las piernas adornaban las cuatro esquinas de la cama y en las paredes había dibujos de casitas, árboles y caras felices pintadas con sangre. La madre miró con cara de decepción a su hijo y gritó a su marido. ¡Querido, el niño se puso a jugar otra vez con la niñera! Parece que es imposible encontrar a una que me haga caso. Ahora tendré que limpiar de nuevo.